Muchísimas gracias Ana, Hugo, ¿qué tal? Muy buenos días también a pecar el día de hoy se vale. Vamos a conocer las condiciones a detalle. Primero que nada tenemos los 17 grados esta mañana aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento ligerito a 11 kilómetros por hora, la humedad con el 42% y la presión atmosférica en 1011 milibares. ¿Qué nos espera para esta jornada? Condiciones de cielo despejadas. Primero que nada vamos a conocer también cómo amanecemos en el resto de los municipios para que ubique su sector. Hay valores un poquito más agradables en comparación a días anteriores. Nos olvidamos un poquito de esas temperaturas de un solo dígito. Hoy tenemos la más baja que es la de 14 grados en el municipio de Cadereyta. Después nos vamos con la temperatura de 15 grados hasta el municipio de Juárez. Dominan los 16 en Apodaca, en García y en Santiago. Y los 17 en el resto de los municipios como en Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, Escobedo y en Monterrey. Para el transcurso de esta jornada, lo que ya le mencionaba, el cielo permanece completamente despejado. No hay pronóstico de lluvia, al menos para el día de hoy. La máxima alcanza los 28 grados y a las 10 de la noche el termómetro andará rondando en los 19 grados. Prepárese porque el día de mañana viene un nuevo descenso en la temperatura porque se acerca un nuevo frente frío. Es el frente frío número 20 de la temporada. Este sistema frontal trae consigo este marcado descenso en el termómetro que únicamente se verá reflejado el día viernes. Pongan atención con esto, 11 en la mínima, máxima es solo 16 grados. El día de mañana será un día bastante fresco. El cielo permanece parcialmente nublado, sin potencial de lluvia al momento. El sábado continuamos con cielos parcialmente nublados, la mínima en 12 grados, la máxima en 28. A partir del día domingo es cuando ya se activa el pronóstico de lluvia y por supuesto que se extiende el pronóstico de precipitación para el lunes de la siguiente semana. Los valores van a volver a descender porque el domingo nos llega otro sistema frontal. Así que vemos como el domingo la mínima es de 16, pero para el lunes la máxima será de solo 16 grados. La temperatura mínima el lunes nos marcará los 12 grados, hay que estar pendientes de estas condiciones que se acercan para la siguiente semana porque nos espera un cielo completamente cerrado. El pronóstico de precipitación vigente para toda la próxima semana baja la posibilidad de precipitación, pero hay que estar conscientes de que tendremos el cielo nublado. Las temperaturas mínimas se mantendrán entre los 10 y los 14 grados, será un ambiente fresco, agradable. Las máximas de solo 17 y 24 grados. Como le mencionaba, actualmente está por ingresar un nuevo frente frío, es el frente frío número 20 de la temporada, es débil y de corta duración y trae consigo el descenso y la temperatura que se verá reflejado, como ya le mencionaba, únicamente mañana viernes. Después de ello vendrá un nuevo sistema frontal que estará ingresando en el noreste mexicano el día domingo. Seguimos con la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que lo que hace es provocar ausencia en el pronóstico de lluvia en gran parte del territorio nacional, como en el noroeste, en el occidente, en parte del centro del país, pero eso sí, las temperaturas siguen frías por la mañana. ¿Cuál es la temperatura de un grado la mínima? En Chihuahua cuatro grados la temperatura mínima esta mañana, Mazatlán con 13 grados, ya por la tarde sube el termómetro a valores de 19 y 26. Nos vamos hasta la Ciudad de México, aquí sí se activa el pronóstico de lluvia para el día de hoy, al igual que en Oaxaca, mínimas de 6 y 10 grados para estas dos ciudades. En Guadalajara, Jalisco, cielo despejado, máxima en 29 grados para hoy por la tarde. Nos vamos hacia la península de Yucatán, cielos parcialmente nublados con valores máximos de 29 y 31 grados. Al noreste del territorio nacional, cielos completamente despejados, un amanecer bastante frío en Torreón, Saltillo y Nuevo Laredo, con valores de un solo dígito, 4 y 9 grados. Pero ya por la tarde las máximas cercanas a los 30, 23 hasta alcanzar los 29 grados en Nuevo Laredo. En Tampico, la temperatura máxima para hoy llega a los 28 grados con cielos completamente despejados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 35 minutos y la siguiente fase lunar cambia el domingo 9 de enero a cuarto creciente. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante. Buenos días.